Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Bien, el día de hoy toca platicar acerca de lo que es prostatodinia. Prostatodinia, padecimiento que se caracteriza por dolor o malestar en la región de la próstata. Así se llama, prostatodinia. Bueno, es dolor o malestar en la región de la próstata, pero sin que exista evidencia de infección o inflamación en los análisis médicos. Aunque los síntomas pueden ser similares a la próstata, como dolor en la zona pélvica, dificultad para orinar o incomodidad para estar sentado, pues no encuentran una causa bacteriana ni inflamatoria. O sea, los análisis de gabinete no demuestran nada. Sin embargo, estos son síntomas y signos que hay que analizar y entender cómo es que la persona está sufriendo tanto. Mucha incomodidad. Bueno, prostatodinia se puede describir o puede referirse como dolor de próstata o malestar en la próstata, dolor pélvico masculino o una sensación de presión en la próstata. Bueno, sí es un dolor en la zona prostática, pero no hay inflamación, no hay infección, cuidado con eso. Pero las molestias ahí están, sin duda. Vamos a referir cuáles son los síntomas y signos de la prostatodinia o dolor en la zona pélvica. Bueno, hay dolor, hay malestar ahí en la zona pélvica, pero especialmente alrededor de la próstata. Es un dolor que se puede extender al abdomen bajo, o bien a la espalda baja, o bien a los genitales. Es un dolor constante o intermitente que aumenta al estar sentado por largos periodos. Se presenta dificultad para orinar, así como una sensación de vaciado incompleto. ¿El flujo urinario es débil o es un flujo urinario interrumpido? Cuando decimos que orinamos a gotas, a pausas, a eso me refiero. Aumento de la frecuencia urinaria, especialmente por la noche. La persona se levanta 3, 4, 5 veces o más por la noche a orinar. Presenta dolor al eyacular o durante la actividad sexual. Ahí recrudece el dolor bastante fuerte. Hay malestar en el área del perineo, que está entre el escroto y el recto. Ahí hay mucho dolor, mucho malestar. Claro, hay todavía más síntomas y síntomas. Hay una sensación de presión en la zona prostática o perineal. Esa urgencia urinaria también se presenta y no se puede evacuar adecuadamente. O sea, urgencia urinaria sin poder evacuar adecuadamente. O sea, muchas ganas de ir al baño y a la mera hora, pues no. No podemos vaciar la vejiga porque pues está con interrupciones. Hay escozor, hay ardor al orinar. A veces hay dolor durante las evacuaciones intestinales. Ahí también hay dolor. Hay molestia y pesadeza en los muslos o en la parte baja del abdomen. También disminuye la líbido. O sea, se presentan problemas sexuales debido al malestar constante. Esa sensación de tensión muscular en la zona pélvica. Inflamación o sensibilidad en la base del pene o en el escroto. Hay inflamación, hay sensibilidad. O sea, se presenta fatiga o irritabilidad. Este es como consecuencia del dolor crónico que está provocando el padecimiento. Analicemos las causas para llegar, en definitiva, a una solución a través de la aplicación de las acciones terapéuticas de las plantas que vamos a elegir. La prostatodina o dolor en la zona prostática no tiene una causa única claramente identificada. Muchas de las veces eso hace difícil el diagnóstico y por lo tanto el tratamiento. A diferencia de la prostatitis bacteriana, en la prostatodina no se encuentra, esto lo puntualizamos, no se encuentra infección ni inflamación evidente en la próstata. Así que vamos a analizar algunas posibles causas que se han planteado. Esto incluye tensión muscular, son espasmos o tensión en los músculos del suelo pélvico o del piso pélvico. Eso puede provocar este tipo de espasmos o tensión, pueden provocar dolor en la zona prostática, pudieran ser también los problemas nerviosos, la irritación o daño en los nervios que rodean la próstata o en la pelvis, podría ser responsable del malestar. Cuando hay estrés, cuando hay ansiedad, ese estrés emocional puede agravar o desencadenar los síntomas ya que esto influye en la contracción muscular y en la percepción del dolor. Pudieran ser también factores mecánicos, sentarse por largos periodos o hacer ejercicios que pongan presión en el perineo, pueden contribuir al dolor. Ejercicios como mancuernillas o pesas, con sentadillas o no sé, esa combinación en donde la fuerza se hace abajo en el perineo, eso contribuye al dolor que está provocando una inflamación en esa parte. También pueden ser trastornos funcionales, algunos pacientes pueden tener disfunciones urinarias o sexuales que afectan la zona prostática y por eso no se ve ninguna causa orgánica posible. Hay más, ¿no? Las posibles causas de la prostatodina o dolor en la zona prostática incluyen también factores fisiológicos, claro. Psicológicos y funcionales, también. Analicemos algunos. Disfunción del suelo pélvico, o sea, la debilidad o mal funcionamiento de los músculos del suelo pélvico, puede causar dolor en la zona prostática y también puede afectar las funciones urinarias, también las sexuales. Compresión nerviosa, la compresión o irritación de los nervios, esos que pasan por la región pélvica, como el nervio pudendo, puede generar dolor o molestias crónicas. A veces suceden alteraciones en la micción, que es eso, pues, dificultad para vaciar completamente la vejiga o un reflujo de orina hacia la próstata también podría contribuir al desarrollo de los síntomas. Desequilibrios hormonales, los cambios en los niveles hormonales, especialmente en el caso de hombres jóvenes o en la mediana edad, pueden influir en la aparición del dolor prostático. Pudieran ser también trasteros del sistema inmune. Esas alteraciones en la respuesta inmune podrían desencadenar una hipersensibilidad en la zona prostática y, sí, puntualizamos, sin infección evidente. Eso pudiera ser. Bueno, pero también hay que tomar en consideración que si no atendemos este tipo de avisos que son los síntomas y signos, los dejamos sin resolver, pues, más adelante se presentan deterioros, o sea, daño. Empiezan como deterioro y después ya se dañó alguna parte de nuestro organismo con referencia a lo que estamos platicando, cuando hay dolor prostático sin causa aparente. Bueno, tiene un impacto, vamos a hablar de los deterioros, impacto en la calidad de la vida, porque hay dolor crónico, hay una incomodidad constante, eso me limita mis actividades cotidianas, especialmente aquellas que implican estar sentado, o sea, duele más cuando sea uno sentado. Y eso interfiere, ¿no?, con el trabajo, con la vida social. O bien los problemas urinarios, o sea, la dificultad para orinar, como esa sensación de vacío de incompleto, la frecuencia urinaria y el flujo débil. Sí, eso puede generar estrés adicional y afecta la rutina diaria, e incluso el descanso nocturno. También puede presentarse una disfunción sexual. Sí, porque el dolor durante la eyaculación o la actividad sexual puede llevar a la evitación de las relaciones sexuales. Eso afecta la vida íntima y las relaciones de pareja. Se presenta fatiga, se presenta cansancio, el dolor persistente y la necesidad de orinar frecuentemente durante la noche pueden provocar fatiga, agotamiento, me reducen la energía y afecta el rendimiento diario. El estrés, la ansiedad, también como consecuencia de no atender el padecimiento, de no resolverlo, esa incertidumbre sobre el diagnóstico, esa dificultad para aliviar los síntomas, pues aumentan la ansiedad, el estrés emocional y en algunos casos nos puede llevar a la depresión. Se altera el sueño porque la necesidad de levantarse repetidamente durante la noche para orinar, combinado o aunado con el dolor pérdico, pues me interrumpe el sueño, me causa insomnio. En algunas ocasiones incluso la persona sufre de aislamiento social. Los síntomas crónicos y la incomodidad pueden llevar a la evitación también de actividades sociales o actividades de ocio, eso nos genera aislamiento y deterioro en las relaciones interpersonales. Aparte puede haber un deterioro psicológico, porque hay frustración y el estrés provocado por la naturaleza crónica o también impredecible de los síntomas puede llevar a estados de ánimos negativos como irritabilidad, falta de concentración y en casos más graves, ansiedad severa o depresión clínica, hay una reducción de la movilidad como consecuencia. El dolor en la zona pérdica, especialmente al estar sentado o al hacer ciertos movimientos puede limitar la actividad física y la movilidad, afecta claro el deseo de hacer ejercicio o de realizar tareas básicas. Incluso el paciente llega a sufrir alteraciones gastrointestinales. Algunas personas con prostatodina, prostatodinia, pueden experimentar molestias durante las evacuaciones intestinales. Eso a su vez contribuye a episodios de estreñimiento o también al dolor rectal. Eso aumenta la incomodidad general. Sí, definitivamente incluso hay una disminución de rendimiento laboral, fatiga constante, dificultad para concentrarse debido al dolor y la necesidad de frecuentes pausas pues para orinar. Eso puede contribuir al rendimiento en el trabajo, problemas profesionales y eso a su vez genera pérdidas económicas, por supuesto. Problemas de autoestima también pueden presentarse porque la disminución de la función sexual y el malestar continuo pueden provocar sentimientos de inseguridad o baja autoestima, afectando la autopercepción y las relaciones personales también. Incluso hay problemas en la vida familiar si es que no lo resolvemos, porque los síntomas pueden interferir con la dinámica familiar, genera estrés en las relaciones con la pareja o los hijos, ya que la persona afectada podría tener menos energía o estar más irritable. Incluso puede haber dependencia de analgésicos. En algunos casos, el manejo del dolor puede llevar al uso prolongado de medicamentos, lo que podría generar dependencia o efectos secundarios adversos por los analgésicos. Incluso complicaciones emocionales. Ese dolor crónico puede generar un ciclo de retroalimentación negativa donde el malestar físico agrava los problemas emocionales y viceversa, creando un estado de angustia generalizada. Esos son los impactos de no tener padecimiento. Bueno, pues habrá que implementar algunas recomendaciones, algunos nuevos hábitos. Hay que hacer ejercicio físico de manera regular. Miren, realizar actividad física moderada, como puede ser caminar o nadar, puede ayudar bastante a mejorar la circulación de la región pélvica y por lo tanto fortalecer los músculos del suelo pélvico. Eso reduce el dolor, reduce la tensión. Hay que hidratarse adecuadamente. Beber suficiente agua durante el día. Eso ayuda a mantener la función urinada saludable y eso nos previene de una irritación de la vejiga. Ayuda bastante a andar bien hidratado. De manera adecuada, sin exagerar. Bueno, vamos al corte y regresamos pronto. Bien, estamos haciendo algunas recomendaciones que hay que adoptar. Son recomendaciones preventivas para evitar la prostatodina o dolor en la zona prostática. Bueno, ya platicamos acerca de hacer un ejercicio regular, o sea, no exagerado. Moderado. Hidratarse adecuadamente. Hay que evitar el consumo de irritantes. Reducir la ingesta de alcohol, de cafeína, de alimentos picantes o muy condimentados. Eso puede prevenir la irritación de la vejiga y la próstata. Controlar el estrés. Hay que practicar o implementar técnicas de manejo de estrés como la meditación, yoga, respiración profunda. Eso alivia la tensión muscular y mejora el bienestar general. También adoptar posturas saludables. Hay que evitar estar sentado por largos periodos de tiempo. Hay que asegurarse de mantener una buena postura cuando uno está sentado. Eso puede prevenir la presión excesiva sobre la región pélvica. Hay que evitar el estreñimiento. Es aquí es muy importante evitar el estreñimiento. Mantener una dieta rica en fibra. Es lo que tenemos que hacer para promover la salud digestiva y evitar el esfuerzo al evacuar. Cuando hacemos el esfuerzo al evacuar, eso puede agravar el dolor en la zona pélvica. Ropa adecuada. Usar ropa interior suelta, cómoda. Para evitar la presión en el área prostática. Y claro, mejorar la circulación. Muy importante. Todo esto hay que implementarlo. Muy necesario. Para algunas personas que ya tienen ese tipo de molestia. ¿Verdad? Porque es dolor intenso, fuerte, postrante. Y ese dolor se extiende hasta la espalda, hasta los genitales, abdomen bajo. Y luego la persona pues tiene dificultad para orinar. No orina completo. Tiene un vaciado incompleto. Aparte, la orina, el flujo. O sea, el chorro. El chorro ya es débil. Es interrumpido. ¿Sí? Fácil orinarse encima de la ropa sin darse cuenta. Además, pues hay que separar uno muchas veces en la noche. Y eso pues no permite descansar, dormir, estar a gusto. Molesta bastante. Y luego aparte, pues hay dificultad en lo que se refiere a las relaciones sexuales. Mucho dolor, mucha molestia, ¿no? La persona prefiere evitarlo, evadirlo. Y entonces, pues nos generamos más situaciones difíciles de manejar. Bien importante todo esto, ¿no? Pero sí, las plantas funcionan bastante bien. Dan resultado extraordinario, sobre todo, en lo que se refiere a tipo de molestias que, pues aunque se vaya a veces a consulta, como no hay infección o inflamación, no se detecta, ¿no? Dicen que no hay nada. Pero no, sí está ahí. Esa molestia que puede durar mucho tiempo, ¿eh? En fin, está con nosotros Jader Rodríguez. Es una asesora herbolaria, bien capacitada, con vasto conocimiento en medicina tradicional. Y en la formulación también, formulación precisa de remedios serotánicos. ¿Sabes? De plantas medicinales y un enfoque holístico. Hacen que haya sido de mucho beneficio su formulación para mejorar la salud. Está con nosotros. Adelante y bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Si bien la prostatodinia es esta condición que se caracteriza por el dolor que hay en la próstata sin causa clara, y que puede ser influenciada por factores inflamatorios, músculos esqueléticos o también psicológicos, para aquellas personas que padecen prostatodinia, pues hay que buscar tratamientos naturales que nos ayuden a prevenir y también atender este padecimiento. El epilobio es una planta medicinal que precisamente va a ofrecernos una solución efectiva. A lo largo de los higos, pues esta planta ha ido evolucionando desde ser un simple remedio popular hasta convertirse hoy en día en una parte vital de la medicina tradicional. El epilobio no solo va respaldado por estudios científicos, sino que también este uso tradicional, pues está ampliamente documentado. El epilobio ha ido ganando reconocimiento precisamente por el cuidado de la salud masculina, especialmente en lo que respecta al bienestar de la próstata y en las propiedades que tiene en el tratamiento de la prostatodinia. La inflamación crónica de la próstata puede ser un factor que va desencadenando la prostatodinia. Y una de las principales ventajas del epilobio, pues radica en estas propiedades antiinflamatorias. El epilobio ayuda a reducir esta inflamación, aliviar el dolor y también la incomodidad que refieren las personas que lo padecen. El epilobio ha ido ganando mucho reconocimiento por esta capacidad antiinflamatoria ante este padecimiento prostático muy común, como también poder apoyar en la hiperplasia prostática benigna. Si bien la prostadinia no tiene una causa específica identificable y la hiperplasia benigna de próstata se relaciona mayormente con los cambios hormonales relacionados por la edad, podemos utilizar para ambos padecimientos prostáticos una sola planta, en este caso el epilobio. La hiperplasia prostática benigna es una condición que afecta a muchos hombres mayores y que causa un agrandamiento de la próstata. Esta es una de las principales causas de este padecimiento y se desarrolla cuando la testosterona, la principal hormona sexual masculina, pues comienza a segregar una sustancia que va haciendo que las células de la próstata estén creciendo de manera normal. Y con el tiempo pues haya una acumulación en los tejidos prostáticos y va provocando que las células que hay en la próstata se multipliquen, crezcan más de lo normal y que resulte en este agrandamiento de la glándula prostática. El epilobio es una planta que se ha demostrado ser eficaz para precisamente frenar esta acción de esta enzima que es la encargada del proceso de agrandamiento prostático y al disminuir su producción, pues el epilobio va a ayudar a controlar el agrandamiento de la próstata y va a mejorar también los problemas urinarios que se le relacionan. Muchas veces los problemas prostáticos vienen acompañados con una serie de síntomas urinarios muy molestos. De hecho, la compresión que hay en la uretra debido al agrandamiento de la próstata es una de las causas más comunes de los problemas urinarios en hombres mayores. El epilobio, al ser una planta que actúe sobre estos mecanismos hormonales, pues bueno, va a reducir la presión de la uretra, va a mejorar el flujo de la orina y además va a favorecer que haya una relajación de los músculos del tracto urinario y va a permitir que haya un vaciamiento más completo de la vejiga reduciendo la frecuencia de la micción. Además de estos efectos ante la inflamación y ante el crecimiento anormal prostático, el epilobio es una planta que tiene propiedades antimicrobianas y esto puede ser muy beneficioso cuando estamos buscando prevenir o tratar infecciones del tracto urinario. Los extractos del epilobio inhiben el crecimiento de bacterias dañinas que buscan propagar infecciones que compliquen aún más los problemas urinarios que ya están presentes. Y este efecto protector del epilobio no solo va a mejorar nuestra salud urinaria, sino que también va a reducir la necesidad de antibióticos y reducir el riesgo de infecciones recurrentes. Muchas veces los problemas urinarios se presentan con una misión frecuente que es ir al baño durante la noche y esta es una de las causas más frecuentes en trastornos del sueño en los hombres mayores porque una falta de sueño va reduciendo, la falta de concentración disminuye la energía y el epilobio al mejorar este flujo urinario, pues claro que también va a disminuir de manera indirecta la necesidad de que usted se levante varias veces durante la noche para orinar y le va a permitir que usted tenga un descanso más profundo y también más reparador. Un mejor sueño con apoyo del epilobio se va a traducir en que usted tenga más energía, en que usted tenga mejor estado de ánimo y también se refleja en equilibrar. El epilobio va a permitir que usted se concentre mejor en sus actividades diarias, pero también aumente su rendimiento. El epilobio va a mejorar significativamente la calidad de vida de los hombres. Es una solución natural muy prometedora para el cuidado de la próstata que combina efectos antiinflamatorios, antioxidantes y también hormonales. La capacidad del epilobio para reducir esta inflamación y prevenir el agrandamiento prostático, pues claro que eso lo hace en una opción eficaz para aquellos hombres que están buscando una alternativa natural para mantener la salud prostática. Regresamos contigo, Rodrigo. Vamos al corte y regresamos pronto. Bien, no se nos olvide también proporcionar cuando usted solicite su fórmula, proporcionar un correo electrónico para que una vez que esté elaborada la fórmula, pues se lo manden, le manden esa fórmula directamente a ese correo electrónico que usted va a indicar. Bien, por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula, fórmula del día, fórmula general en el transcurso del programa, que colocamos directamente en nuestra página para que cuando usted visite nuestra página, ahí encuentra las fórmulas que usted requiera, que usted necesite, con la ventaja de que puede reenviar a alguien que no tenga, o bien puede usted solicitar, puede usted adquirir las fórmulas para usted y para los suyos directamente en la tienda en línea para que le lleguen en tiempo breve directamente hasta las puertas de su hogar sin hacer pago de flete o envío. Así que conviene, visite la página www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerda que usted puede escuchar nuestros programas por Spotify y por iVoox con la voz del ángel de tu salud, la voz del ángel de tu salud. O bien puede usted comunicarse con nosotros a través de las redes sociales de internet, a través de X antes Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel, o bien por Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México, o bien puede ver los videos en Instagram con el ángel de tu salud MX, el ángel de tu salud MX. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa, está ubicada en la vía Tláhuac número 19, Tláhuac número 19, Colonia de los Cipreses. Es casi esquina con el mítico Ixtapalapa y a un lado de Cómex. A pocos pasos de la estación del metro Atlalico, correspondencia de la línea 8 y línea 12. En Ixtapalapa, teléfono, anotamos el teléfono para comunicarnos, 55 56 32 92 58, 55 56 32 92 58. En Xochimilco, Ciudad de México, Centro de Asesoría Herbolaria, en la avenida Morelos número 128. Avenida Morelos número 128 local F, barrio de San Pedro, Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y Calle Cautemoc, y a dos cuadras de la estación del tren Ligero, la estación Xochimilco, a dos cuadras también del mercado principal. Anotamos teléfono para informes, 55 56 41 95 68, 55 56 41 95 68. En la Merced, en Circunvalación, Merced Balbuena, donde la dirección Centro de Asesoría Herbolaria, en la avenida Anillo de Circunvalación número 1016, Anillo de Circunvalación número 1016, interior 2, Colonia Merced Balbuena, cerca del metro de estación Merced, a cuadra y media. Anotamos el número telefónico para pedir informes, 55 26 12 34 79. 55 26 12 34 79. Tienda NKTPEC, este es en el Estado de México, tienda NKTPEC, Estado de México. Avenida Insurgente número 8, en San Cristóbal Centro, en NKTPEC de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte, y en contra esquina del Palacio Municipal. Avenida Insurgente número 8, en San Cristóbal Centro, en NKTPEC de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte, y en contra esquina del Palacio Municipal. El teléfono 55 57 70 68 40. 55 57 70 68 40. En Zumpango, también tiene autorizada en Zumpango, Estado de México. Plaza Juárez número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos. Frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono 59 16 11 51 06. 59 16 11 51 06. Tienda Ciudad de México, Centro Cultural Telmex. Este queda cerca, o al lado, de la estación de Metro Cuauhtémoc. Doy la dirección. Avenida Cuauhtémoc número 19, locales 45 y 46, frente al área de alimentos, Colonia Roma. Planta baja, delegación Cuauhtémoc. Queda entre Puebla y Guaymas. Centro Cultural Telmex, a un lado de la estación de Metro, estación Cuauhtémoc. Anotemos teléfono para informes 55 52 07 76 07. 55 52 07 76 07. Ahí está el número telefónico, para que pida informes, Centro Cultural Telmex. Bien, son los números telefónicos, ahora vamos a elaborar ya nuestra fórmula herbal. Es para prostatodinia, o dolor en la zona prostática. Descripción de síntomas y signos, bueno, es dolor persistente o intermitente, alrededor de la próstata, que puede irradiarse ese dolor, hacia el abdomen bajo, hacia la espalda baja, o al perineo, también a los genitales. Este malestar puede empeorar, al estar sentado, durante periodos prolongados. Se presentan dificultades para orinar, como, flujo orinario débil, vaciado incompleto, o la necesidad frecuente de orinar. Especialmente durante la noche. Se presenta ardor escozor al orinar, hay presión o hay tensión muscular, en la zona pélvica, así como molestias al evacuar, hay irritabilidad y fatiga, mucha fatiga. Bueno, vamos a elaborar entonces nuestra formulación. Empezamos con la formulación de plantas. Utilizamos zarzamora, pingüica, hojas, guaraná, tianguis, mezquite dulce, té náhuatl. Nuevamente, mencionamos zarzamora, me refiero a las hojas, pingüica, también a las hojas, guaraná, tianguis, mezquite dulce, té náhuatl. Mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Sí, no se lo olvide, se toma como agua de uso. Vamos con las cápsulas. Manungaico, ninositol, rosa mosqueta, taurina, epilobio. Menciono otra vez. Manungaico, ninositol, rosa mosqueta, taurina, epilobio. De estas cápsulas, tomamos una de cada una, antes de cada alimento. Una de cada una, antes de cada alimento. Bien, vamos a mencionar el suplemento adicional, que es coadyuvante del sistema inmune, pero también es coadyuvante de esta fórmula. El elixir que contiene vallas de Zaval. El elixir que contiene vallas de Zaval, la clave es 1808. Clave 1808, vallas de Zaval, elixir. Bueno, se toma un vasito de dosificador en la mañana de levantarse, otro vasito de dosificador antes de acostarse, total, dos veces al día. Un vasito de dosificador en la mañana de levantarse, y otro vasito de dosificador antes de acostarse. Y se toma diariamente. No se le olvide llamarnos, la fórmula está completa. No se le olvide llamar en este momento, aquí en cabina, para solicitar su fórmula herbal. El teléfono se lo recuerdo. 55-51-668-940. 55-51-668-940. Estamos platicando, el tema es interesante, cuando hay dolor, pues hay varios padecimientos que están relacionados con la próstata. Nos atiende bien este compuesto que acabamos de elaborar. Por ejemplo, cuando existe hiperplasia prostática benigna, la hiperplasia prostática benigna, pues es el agrandamiento no canceroso de la próstata, puede causar dificultad para orinar, un flujo débil de orina, y también sea frecuente de orinar, especialmente por la noche. También puede ser prostatitis, que es la inflamación de la próstata que puede ser causada. Es así por una infección bacteriana, o por una inflamación crónica. Son muy parecidos los síntomas, fíjense, dolor pélvico, problemas a orinar, e incluso cuando ya hay fiebre, cuando hay algún germen que está infectando, pues sí puede haber fiebre, puede haber escalofríos. Hay que atenderse, porque la gente a veces no le hace caso al padecimiento, aprende a vivir con él, pero puede presentarse, Dios no quiera, cáncer de próstata. Y este es uno de los tipos más comunes de cáncer en hombres. En etapas tempranas puede no presentar síntomas, pero en etapas avanzadas puede causar problemas para orinar. Sangre en la orina, igual dolor en la zona pélvica. Así que cuando se presente el padecimiento que menciona, hay que resolverlo. La prostatodinia, es el dolor o malestar en la zona de la próstata. Y aquí sí, no hay signos de infección e inflamación. Pero sí hay que atender los nervios, atender los problemas musculares. Hay que evitar, si no están acostumbrados, a estar haciendo ejercicio de alto impacto, o hacer ejercicio con pesas, con mancuernillas, porque aparece este padecimiento, porque una persona no está acostumbrada, los músculos están débiles, frágiles todavía. Habrá que esperar más tiempo, hasta fortalecerse bien, para irse animando, a algo más fuerte, más rudo. De preferencia, en el inicio, olvidarlo, ¿no? Bien, pues vamos al corte, regresamos pronto. Bien, continuamos, vamos a, vamos a dar atención a las personas que llaman vía telefónica, vamos a hacerle estas fórmulas, así que vamos a empezar. Iniciamos, buenas tardes, ¿con quién hablo? Con María Tomasa. Adelante, te escucho, dime. La fórmula es para mi hermano, doctor. Sí, ¿qué edad tiene él? 67 años. 67, ¿cuánto pesa? 1,70, digo 75 kilos, perdón. Si no te preocupes, 75 kilos y mide 1,70. ¿Qué le sucede? Tiene insuficiencia cardíaca severa, porque tiene la válvula mitral adecuada. Sí. Tiene, este, tiene tosecilla, esa tosecilla. Sí. Y se le revuelve el estómago, tiene hemorroides, nada más. Bueno, bien, entonces, tiene problemas circulatorios, el sistema cardocirculatorio anda mal, ¿no? Pero bueno, vamos a buscar que salga rápido de esta, una muy buena fórmula. Vamos anotando lo que vamos a sugerirle, bueno, se necesita Tlacopatli, luego, Gorongoro, Boldina también, Colombo, Crisantelo, bien, Arandó. Por lo siguiente, Tlacopatli, Gorongoro, Boldina, Colombo, Crisantelo, Arandó. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso, ahora suplementos, los siguientes, aceites de linaza, omega 3 y vitamina C, esos vienen juntos, repito, aceites de linaza, omega 3 y vitamina C, ese es uno. Utilizamos también, jalea real liofilizada, con vitamina B1, valeriana amarilla, vamos bien, EPA con vitamina E, menciono de nuevo todo, una cápsula con aceites de linaza, omega 3 y vitamina C, luego, jalea real liofilizada, con vitamina B1, valeriana amarilla, EPA con vitamina E, una de cada una se toman antes de cada alimento, medio gusto atenderte. Bueno, atiendo a la siguiente persona, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, la receta es para un tío mío, el señor Arón Martínez de Galado. Sí, está bien, pero ¿quién me habla? Marta, Marta, Marta Socorro Hermosillo. Bueno, ahora sí, es para un varón, ¿de qué edad? Varón, ¿de qué edad? Tiene 71 años. 71, ¿cuánto pesa? Pesa 71 kilos. 71 kilos, ¿y su estatura? Es 1,85. 1,85. ¿Qué le sucede? Él tiene incontinencia urinaria, inflamación de próstata, de repente no vacía la vejiga completamente, y le hicieron en el análisis de orina ego, salió bien, y en el ultrasonido salió crecimiento de próstata, con probabilidad de oprima ureta, y ya no pueda orinar. Ajá, puede comprimir, ¿no? El crecimiento de la próstata. ¿Qué más? Sí, así me dijo, que así le habían dicho. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Este, y pues nada más, eso, doctores, eso fue todo lo que me dijeron. ¿Ah, sí? De pasar a usted la información. Sí, me hace usted favor, y muchas gracias por atenderme. Con mucho gusto. Gracias. Bueno, vamos viendo qué vamos a darle. Vamos anotando lo siguiente. Palo azul, palo de tres costillas, té a musgo, azafrán raíz, ginseng del Brasil, albajaque, menciono la fórmula, palo azul, palo de tres costillas, té a musgo, azafrán, ginseng del Brasil, albajaque. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso, ahora a suplementos, vamos a utilizar lo siguiente. Alfa linoleico con vitamina A, valina con magnesio, germen de trigo con vitamina E, glutamina con calcio japonés, con coral japonés. Menciono otra vez, es alfa linoleico con vitamina A, valina con magnesio, germen de trigo con vitamina E, glutamina con coral japonés. De estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, me gusta atenderte. Atiendo a la siguiente persona, buenas tardes, ¿con quién hablo? Mercedes Reza. Mercedes, adelante te escucho. Sí, mire, este, peso 42 kilos, 300, 42 kilos. ¿Uno 44? Sí. Tengo 79 años. Sí, ¿qué te sucede? Ajá, mire, tengo, este, unas dolencias en el cráneo, hasta arriba en la cabeza. Sí. En las orillas donde se hacen unas costillitas, ahí se me alteran cuando hago corajes o alguna cosa de depresión y eso, se me alteran rápido y me da dolencias casi en todo alrededor de la cabeza de arriba. Sí, comprendo, ¿qué más? Este, en los ojos, al despertar veo visiones, no sé de qué vendrán esas visiones. ¿Qué tipo de visiones? Este, pues veo personas, personas alrededor de mi cama. Pero tú despiertas en el día o despiertas en la noche. No, despierta en la mañana. Temprano, cuando tú despiertas. Cuando yo despierto. Al amanecer, lo primero que ves son imágenes que no entiendes. Ajá, no sé por qué. Sí, bueno, lo entendemos. ¿Qué más? Sí, comprendo. Sí, te entiendo bien, no te preocupes. ¿Qué más? Sí, ahora, este, tengo zumbidos en los oídos. Sí. A veces lento, fuerte y agudo, más fuerte. Sí, varía. En la parte de la mejilla izquierda, Sí. Tengo a veces unos síntomas como, como dicen que me quiere dar la, este, parálisis facial. ¿Por qué tienes algunos tics nerviosos? Sí. ¿Adormecimiento o qué? No, siento como, como que se me quiere entumecer la, la, Ah, bueno, un entumecimiento ahí. Sí. ¿Qué más? Entonces, el, la nariz, a la orilla, siento como una cosa. Sí. Me oprimo, siento algo, no sé qué cosa, entender la nariz. En la respiración, a veces se me, me falta el aire, pero no siempre, a veces no respiro normalmente. Bueno. Me falta un poco de la respiración. Bien. Bien. Con eso te hago tu forma, no te preocupes, nos alcanza bien con esa información. Vamos anotando lo que vamos a ocupar, en este caso, es lo siguiente, es a su mate de Puebla, oreja de ratón, nuez moscada, copalchi blanco, algas garneri, fresno. Fue lo siguiente, a su mate de Puebla, oreja de ratón, nuez moscada, copalchi blanco, garneri, fresno. Meclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de vapor. Se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento. Suplementos ahora, vamos anotando lo que vamos a ocupar, utilizamos lo siguiente, aceite de hígado de tiburón, utilizamos también, goma de traga canto, hierba de ámbar, pensamiento, nuevamente aceite de hígado de tiburón, goma de traga canto, hierba de ámbar, pensamiento. De estas cápsulas, una de cada uno, se toman antes de cada alimento. Una de cada uno, antes de cada alimento. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía. Jade, gracias por tu participación. Un placer, Rodrigo. Una frase de Franklin. El que puede tener paciencia, puede tener lo que quiera. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación. El Ángel de tu Salud. Gracias por ver el video.